Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Supongo que sea el último día, pero no lo sé, esa es la duda, va a haber o no, más fichajes en Movistar, tres nuevos anuncios que no hemos analizado aquí en el canal, Davide Fórmulo, Remy Cabaña y John Barrenechea son los que completan siete fichajes hasta ahora en la plantilla de Movistar, ya llegan a los 27 ciclistas, es decir, ya podrían dar la plantilla por cerrada, se dice o dicen que la temporada, la semana que viene va a haber alguna cosa más, pero no sé si van a ser fichajes, si van a ser renovaciones de los Rojas, Abner, Juiz Mas, gente que se ha quedado sin renovar en esos anuncios que hicieron de renovaciones en Movistar, sacó la UCI también ya los 18 equipos del World Tour, entre los que ya se ve separado tanto Jumbo Visma como Soudal Quickstep, aunque Jumbo Visma padece sin nombre comercial, aparece como Blanco Pro Cycling, pero ya se ve que van a ser equipos diferentes, o sea que confirmado y más cositas, hay que intentar hablar, hay que intentar avanzar en la tierra, es un poquito, así que voy a saludar a Albert y vamos para adelante. Buenas noches por la mañana. O sea, son ellos cantando y la gente de fondo. Para, 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 para. Los golpes de... Ahora no, eh, todavía no. Hay que decirle que ponga bien el micro, casi me quedo sordo, eh. Casi me quedo sordo, eh. No me está escuchando además, eh. Eh, decirle, decirle que tiene el micro mal configurado, decirle que tiene el micro mal configurado, que es por eso. Sí, sí, perdón, perdón, me he quedado sordísimo, lo he muteado al instante, eh. Es que está escuchando música, pero es que tiene mal puesto el micro, porque se ve que ha grabado el podcast o algo y ha cambiado la configuración. Dios, casi me quedo sordo, eh. Vaya, vaya fail de intro, eh. A ver. ¿Ves? Es terrible. No, 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 terrible, terrible. Horrible, 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 horrible. Horrible, 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 horrible. Horrible, horrible, horrible. Horrible. Que alguien le diga que active el micro, por favor. Activa el micro. Activa el micro. Que se oye, son, son, es, es gente. No sé qué está hablando ese tío, de verdad. Sí, sí, es increíble, es increíble. Se está pegando en la zurra ahí con algo de música, no sé qué se está diciendo. Voy a ir abriendo por aquí. Los fichajes del Movistar. A ver qué… Suena submarino. Sí, sí, no, no, no. Literalmente, literalmente. Suena a micro de lata, a ver. Hola, David. Opa, perfecto. Ahí está, ahí está. Me ha actualizado el Discord y se ve que se ha cambiado todo, tipo. Sí, 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 sí. ¿A ti también? No, yo lo actualicé el otro día, pero me… Ah, vale. Pero es que de repente lo tienes como muy fuerte ahora, muy alto. Creo. A ver, habla. Hola, hola, hola. Sí, sí, estás saturando. O sea, estás como… Igual soy yo, igual te bajo yo aquí. No sé, yo lo tengo normal. O sea, aquí el micro no cambia, porque el micro, la entrada es del… A ver, ahí estás mejor. Hola. Ahí estás mejor, ahí estás mejor. Vale, vale. Ahí estás mejor, ahí estás mejor. La gente me oye bien en mi canal, ¿no? Creo que sí. Supongo que sí. Yo es que te oía porque te oía con el micro de lata, ¿sabes? O sea, yo creo que te estaba grabando el ordenador directamente o la webcam o lo que fuera, no sé. Sí, 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 ponía default, o sea, que no sé a saber de dónde salía. Buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, pues estaba aquí emocionado compartiendo… No sé qué estabas contando, estabas contando algo, pero no sé qué era. O sea, no he podido escucharte porque el sonido era tan malo que me estabas talabrando el oído y… Pero sé que estabas hablando de música. Bueno, un millón de gracias a Alex, que lleva suscrito 20 meses, tío. Que son los 20 meses que llevamos haciendo esto, ¿eh? O sea, una locura, ¿eh? Una locura. Que, tío, eso, este libro, de El sonido de los Beatles, se llama. Pero ¿de dónde salió eso? Hoy he puesto los Beatles… No, pues un libro que me regaló María hace mil años. Y justo pues estaba escuchando ahora un par de canciones de los Beatles. Y estaba hablando de este libro, que es brutal, tío. Porque es de un ingeniero de sonido, de George Joff-Emerick. Que es el… fue eso, fue ingeniero de grabación. Él estaba ahí en Abbey Road y tal. Y te explica cómo hacían los sonidos, cómo grabaron. Por ejemplo, estaba contando la canción de Yellow Submarine. Montaron una fiesta dentro del estudio. Invitaron a Mick Jagger, a las mujeres, tal. Hicieron una fiesta ahí. Alcohol, tal, copa, champán, no sé qué. Y todo el ruido que se oye de fondo en la canción de Yellow Submarine es la gente de fiesta en el estudio. Y así un montón de movidas de esas, que está muy chulo. Y te explica cómo se hacía la música antes de la electrónica y tal. Ahí está guay. Recomiendo a todos los fans de la música y de los Beatles. Claramente, Albert, siempre entra por un camino que sorprende. Tiene muchas vías, Albert. Cultura, David. Sí, sí, sí. Un poco de cultura. O sea, no hay que quedarse solo en las VCs. Sí, sí, sí. Si queréis un día me leo otra vez el libro y os hago un programa. Se te ha cortado hasta… Es que he abierto de esto de Twitch. Sí, eso sí. Y se han metado. ¿Has visto que hacen los de Chiclana un anuncio de esos de dinero? Sí, lo he visto, sí, sí, sí. Joder, ¿eh? Una compañía telefónica… Bueno, ya está él. Qué mal da. ¿Es Antena 3 o qué? Que no puedes decir. Ay, madre mía. No, pero joder, me alegra que… Sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Pero les va muy bien, ¿no? Sí, les va muy bien, pero que son gente que se lo está currando mucho. O sea, que llevan mucho tiempo currándoselo. O sea, pasa que ellos tienen la suerte de vivir en el mismo sitio. Entonces, pues, tienen alquilado así un localito y tienen ahí estudio. Entonces, imagínate, si viviésemos juntos nosotros, pues nos podríamos plantear… Sí, claro, claro, claro. ¿Sabes? En algún momento hacer o en casa, ¿sabes? En casa habilitar algo para grabar. Pero se ha movido bien, se ha movido bien esa gente, la verdad. Se ha movido bien. Nada, lo hacen muy bien. Hemos perdido, hemos perdido, tío. Nada, ya me habéis jodido, habéis sacado clips, se lo habéis mandado al jefe. Ya no tengo Bithum este mes. Hemos hablado de Jastel. Vale, vale, que no… Ahora hay que hacer nada, a tomar por culo. Hoy ya está, tres fichajes de Movistar, hora y media. Si no, no cotizo. Jastel no es… Hostia, cómo molaría Jastel Bisma, ¿eh? En el pelotón el año que viene, ¿eh? Cómo molaría, ¿eh? Jastel Bisma, no, pero al Movistar igual sí queremos. El año que viene, no. El año que viene ya no tiene pinta, no tiene pinta, no tiene pinta. Pero bueno. Venga, vamos a hablar, vamos a hablar, si queréis, de los fichajes. Me gustaría intentar avanzar un poco en el tema de la tier list, aunque lo veo difícil esta semana. Pero bueno. Jesús Vázquez de Director Deportivo. Sería buenísimo, ¿eh? Bueno, a ver. Llévate, llévate la caja. Oye, no he puesto David, perdón. Llévate la caja, llévate la caja. Tres fichajes más que no hemos comentado en los cafés. Hacen un total de siete ya. La duda está en si va a haber más o no. Eso es un poco la duda. Yo ya os he dicho que han comentado por el grupo de Prensa y tal, que la semana que viene habrá alguna cosa más. Pero yo no sé si se refieren a fichajes o a renovaciones. No sé si se refieren a la plantilla femenina o a la masculina. O sea, es decir, no han querido, obviamente, decir nada. Habrá que preguntar, pero… Yo tengo información, ¿eh? ¿Tú tienes información? ¿Qué tienes? Tengo información. Yo sé que la semana que viene es la concentración. Sí. No sé si es público o no, pero bueno. La semana que viene es la concentración. Y hay un fichaje femenino guapo. Pues igual va por eso. Igual va por eso. Yo creo en el masculino, la verdad, lo estaba comentando un poco. Ahora entramos, si queréis, a los nombres, que son Fórmulo, Cabaña y Barrenechea, los de hoy. Yo creo que en la plantilla masculina, habiendo llegado a 27, os lo he ido diciendo estos días, lo que más me casa es alguna renovación de un Rojas, algo así. Como mucho, la verdad. Puede que haya algún fichaje más. No lo descarto. Pero tampoco sé que pueden fichar. El único nombre de todos los nombres que han sonado, el único que no ha salido al final, es el de Pablo Lospitao, el junior español, que se dijo en marca, dijo Nacho, que lo habían tanteado, que era una de las opciones o tal, y es el único que no ha salido. Pero no ha habido ningún otro nombre que yo me pierda, ¿no? O sea, alguien por aquí en el chat conoce algún nombre de estos, parte de estos siete que han salido, yo creo que eran los nombres que daba todo el mundo. O sea, ahora mismo, si hay algún fichaje, sería una sorpresa 100%. O sea, alguien que no nos esperamos, ninguno, ¿no? Porque yo no me recuerdo... O sea... Yo lo único que pensaba es que igual estuvieran esperando a que Quickstep fuese pa' un lado o pa' otro, Soudal en concreto, más que Quickstep, y a ver si ahí, ¿no? O sea, es decir, si esa plantilla se quedaban ciclistas libres, a ver si ahí pescaban algo, ¿no? Y decir, bueno, vamos a dejar la plantilla con opción de poder fichar a gente pa' por sí. Pero bueno, yo creo que... Sí, lo de Carlos ya lo sé, me lo ha preguntado también gente. A ver, yo os soy honesto. No he vuelto a preguntar, no he vuelto a preguntar, porque hace un mes estaba descartado a un nivel muy bestia. O sea, es decir, ya estaba hecho con Ineos. Pues, según toda la información que tengo yo, Carlos está renovado con Ineos. O sea, no hay opción a que de repente haya un octavo fichaje y ese octavo sea Carlos. O sea, y además creo... No han anunciado, no han renovado... A nadie. O sea, no han anunciado renovaciones de ninguno a Ineos. O sea, ningún tipo. O sea, es... Y... Y os digo más. Yo creo que lo que ha hecho Movistar fichando siete nombres es precisamente cambiar... O sea, creo que el mercado de fichajes hubiese sido diferente con Carlos. No creo que hubiese salido tanta gente del equipo a lo mejor, o hubieran hecho otra confección de plantilla, o hubiese sido otro estilo. Creo que estas llegadas son a raíz, alguna de ellas, de que no viene Carlos. Esa es mi sensación. Esa es mi sensación. Entonces, yo creo que lo de Carlos... De verdad, o sea, sé que alguno guarda la esperanza por el hecho de que no se ha hecho oficial, pero... Sin más, sin más, sin más. Sí, yo creo que el... Por ejemplo, la salida de Verona igual no se hubiese dado. Claro, yo lo de Verona ya os lo digo. Lo de Verona, si hubiese venido Carlos, Verona a lo mejor se hubiera quedado. Sí. A ver, estos son suposiciones, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, que al final estaba claro que... A ver, fichar a un líder. Porque no es fichar a un corredor bueno, un corredor que te va a disputar carreras, que te va a disputar generales. No, es fichar a un líder. O sea, un líder con todo lo que explica. Claro, claro. O sea, es... Para los próximos... Con suerte. Hace 8 o 10 años, tener a un corredor que va a crecer contigo, ¿no? Y bueno, pues si pierdes eso, pues lógicamente todo cambia, ¿no? Y después vas al mercado a buscar lo que hay. Gonzalo, no se ha invertido la pasta. O sea, esto ya os lo conté en su momento. Esto lo conté hace un mes. Cuando Movistar ve que no puede cometer el fichaje de Carlos porque tienen ahí el tema de la cláusula, tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo ya os dije que Movistar lo que estaba haciendo era pensar en 2024. Es decir, pensar en intentar hacer algún movimiento interesante más adelante. Porque este año no había nada en el mercado que fuese equiparable a fichar a Carlos. Entonces, no es que hayan gastado toda la pasta de Carlos en los siete nombres que han venido. Es que han ido al mercado a moverse de otra forma, creo yo. Vamos, por lo que yo sé, que ya os digo, volveré a hablar con Movistar a ver si os puedo contar algo más la semana que viene. Pero yo lo que entiendo de lo que en su momento hablé es que se han movido de otra forma para suplir el hecho de que no viene Carlos. El hecho de que no viene Carlos y el hecho de que no tienes otro gran líder en la plantilla. Es decir, el hecho de que tienes que hacer una plantilla más versátil. Tienes que hacer una plantilla que sea más… Es decir, que no tienes que hacer fichajes solo pensados para las grandes vueltas para acompañar a un Carlos. Tienes que hacer fichajes que por sí solos puedan moverse. Y creo que es un poco lo que han buscado, la verdad. Esa es mi sensación. No, no, yo… Grande Gonza, muchas gracias. Yo, visto que lo de Carlos no salía, pues ya está claro que tenían que buscar otro camino. Y bueno, pues han hecho un camino para… Que es un poco lo que estabas diciendo, para hacer equipo. O sea, están haciendo un equipo. Están haciendo un bloque. Un bloque de equipo, ¿no? O sea, van aumentando corredores con corredores que ya están más hechos. Corredores que están totalmente hechos y están ya casi en el final de su carrera. Entre comillas, como Fórmulo, Cabaña y tal. Y corredores promesas o jovencitos que tienen que dar el salto adelante. Así que, bien. O sea, a ver, a los niveles… De la plantilla, del equipo, del presupuesto… No, es que han fichado… No han fichado a una joven promesa que viene de arrasar en amateur. Correcto, correcto. Y tampoco han fichado a una joven promesa que en el Burgos estuviese ganando todas las carreras y tal. Han fichado a un corredorazo que tiene pinta de que puede explotar mucho. Igual que Barrenetxea, igual que Canal… O sea, son corredores que, si dan un salto adelante, van a estar ahí. Pero claro, no estás fichando a un tipo para ganar el Tour. Lo que iban a hacer con Carlos. Claro, creo que hoy lo que sí que hacemos al hablar de los fichajes… Entramos ya, si queréis. Uno por uno. Obviamente, los fichajes de Fórmulo y Cabaña son esos fichajes de tiempo presente que quería el equipo para tener una mayor presencia. Y porque, coño, pierden a gente como Jorgensen, pierden a gente como Verona… Entonces, pues bueno, cubres salidas, digamos, importantes o de protagonismo con gente que te puede igualar ese protagonismo, ¿no? Y aquí creo que seguramente está el mayor acierto de Movistar en el mercado de fichajes. Porque son buenos fichajes los de Canal, Pelayo, Barrenechea, Javi Romo… Pero, obviamente, las dos grandes piezas del mercado de fichajes de Movistar son Fórmulo y Cabaña, ¿no? Empezamos, si queréis, por Fórmulo, que fue el que anunciaron ayer, después del café, ¿no? Creo que fue… No, ¿cómo fue? Sí, Fórmulo, luego Cabaña por la tarde… Es que están haciendo lo de la hora esta… Dani es matemático, tío. Dani es calendario. A la una, a las cinco… Dani está en una puta playa tomándose un mojito y ha dejado programa en los tuits a la una, a las cinco y a las seis todos los días. Pero, bueno, David de Fórmulo. Hasta 2026, ¿eh? Firma tres temporadas, David de Fórmulo. Que, sabéis, no ha tenido el mejor año en UAE, pero ha terminado en Italia ganando y ha terminado haciendo buenas carreras en el final de la temporada. Para mí es un auténtico fichajazo, la verdad. O sea, creo que este tipo es un tipo de muchísimo nivel. Muchísimo nivel. Este es otro de los que sabe ganar, que eso es algo muy importante y creo que es difícil tenerlo, la verdad. O sea, que es un acierto este fichaje. Creo que, además, este fichaje sí tiene… Lo puse en Twitter y había gente que se reía, lo sé. La figura de Enric ya sé lo que va a despertar de aquí hasta que se retire, por desgracia, ¿no? Pero creo que Fórmulo cumple esa doble función, la verdad. O sea, creo que puede ser un ciclista con objetivos particulares de victorias en clásicas, en etapas, en fugas de montaña, en intentar hacer ahí lo que pueda. Y puede ser también un nombre muy importante en el caso de que coincidan un 8 en una gran vuelta con un tío como Enric y Enric esté bien. Obviamente, os pongo la coletilla. O sea, es decir, si Enric está el sexto, que Fórmulo haga lo que sea, ¿no? Pero si, por ejemplo, Enric está segundo en una vuelta, que es una cosa que no ha sido tan lejos de la realidad, creo que Fórmulo es el de los fichajes y de lo que hay en la plantilla, seguramente el mejor gregario para esa situación. No creo que ese vaya a ser su rol en la plantilla, pero creo que tiene posibilidad de asumir también ese rol en la plantilla. Lo que me asusta, lo que me asusta, que en el tuit de publicidad, de anuncio, digamos, del fichaje ponen que ha hecho dos top ten en el Giro de Italia. Eso es lo que me asusta, pero bueno. A ver, yo entiendo que si se va a Movistar desde UAE es porque va a tener libertad para ir a por victorias que era un poco lo que hacía antes de estos últimos tres años o así que está trabajando para todos, para Pogacar, para Almeida, para Ayuso, para el que pilla, ¿no? O sea, al final se ha convertido en un gregario y yo creo que es un corredor que lleva tiempo sin ganar algo importante. O sea, que es decir, ganó en el Veneto Classic. Tampoco que alguien me lo dijo. No, pero en 2015, por ejemplo. Obviamente tiene seis victorias como profesional. Ya sé que no están fichando a Renko Benepol, que con 20 años lleva 75 victorias. Pero bueno. No, no. Pero que eso, que en 2015 o así, que fue cuando ganó en el Giro. 2020 en pandemia ganan Dauphiné, 2019 ganan Volta a Cataluña, ganan Nacional Italiano en el 19, en el 20 gana Dauphiné, como he dicho, en el 23 ha ganado Agostoni y Veneto Classic. En Bora quizás, ¿no? O sea, cuando pasó en Cannondale era ese corredor que era más cazetapas. Correcto. Pero en Bora empezó ya a ser un poco gregario. Eso es. Y ya en UAE definitivamente hizo de gregario total. Porque en Bora sí que disputó. Hizo top 9 en la Vuelta a España del 16, top 10 en el Giro de Italia, top 10 en el Giro de Italia, 17 y 18. Claro, eso en el Bora tenía más libertad. Entonces, el punto es que en UAE ha tenido poquita libertad. O sea, alguna clásica de un día de estas de por qué no, porque está solo y ha podido tener un poco más de libertad. Bueno, el año este que hizo segundo en Lieja… Bueno, claro. A ver, en realidad es un ciclista que tiene… O sea, ha hecho segundo en Estrada de Bianche. Fue… O sea, me refiero… Tiene más presencia, digamos, que… O sea, las victorias, obviamente. Pues no es lo que os digo. No es un Remco de Nepal… No es un caza etapas ganador ahí… Es que yo puse el otro día en Twitter… Por eso no puede fichar Movistar también. Claro. Yo puse en Twitter, y me parece cierto, que creo que él y Guerreiro son una buena dupla para intentar conseguir victorias en Movistar, porque creo que son la dupla más cercana a poder conseguir esas victorias. Y alguien me dijo, bueno, tienen 12 victorias entre los dos, no sé qué. Bueno, ya, ya. Joder, ya. Pero es que… Enric Más tiene menos victorias que David de Fórmula. O sea, quiero decir, no hay gente capaz de ganar en el equipo mejor que estos, la verdad. Pero… Pero bueno, es verdad que llega un poco en un momento un poco de… Espero querer encontrar una nueva ilusión, ¿no? O sea, porque es verdad que esta última temporada no ha sido muy allá, ¿no? Esta temporada sí que hizo el giro. Abandono en Leitzulia, Tirreno-Nada, Noveno-Nestrade. Segundo en el Saudi Tour al inicio del año. No sé si ha tenido algún problema físico, alguna lesión o algo. No sé si alguien sabe, la verdad, pero no ha tenido bastante pérdida la pista este año. No, es que al final está supeditado a los líderes siempre. Entonces, la mayoría de carreras no tiene él libertad. Según los puntos, que ya sabéis que no es una cosa que nos agrada demasiado, pero ha hecho mejor temporada por puntos este año que el año anterior. Pues el año pasado, yo creo que estuvo trabajando en todas las carreras. Sí, fue segundo en la montaña de Leitzulia, fue tercero en una etapa del giro, quinto en la montaña del giro el año pasado. Al giro del año pasado de UAE, ¿quién estaba de líder? Almeida, ¿no? Pues Almeida, sí. Décimo... No sé, yo espero que... Puede tener también cierto rol como Guerreiro en vueltas de una semana, que no lo he dicho antes, pero puede tener cierto rol en vueltas de una semana en este Movistar, seguramente, ya os lo digo, ¿eh? Sí, yo creo que eso, que va a buscar un... un camino nuevo en su carrera, ¿no? O volver a tener libertad. Si no, no tiene sentido que te vayas a... O sea, no sé, que Movistar diga tacata y ya está. Puede ser que Movistar le quisiese pagar más que lo que estuviese cobrando en UAE. Parece raro, parece raro. Mira, alguien preguntaba en el chat, ¿cómo ha salido? ¿Con carta de libertad o han pagado la prima? La verdad, no lo sé. No lo sé. Opinión, no es información, porque no lo he preguntado. Es el típico hombre que ha hecho un trabajazo gigante en UAE y que a lo mejor ha tenido el permiso de UAE de como buscarse sus propios objetivos porque el equipo también va avanzando, ha entrado otra gente, ha entrado un tal Adam Yates, no sé qué. O sea, ya va habiendo un equipo más compacto y me pegaría que UAE le haya dicho oye, te puedes buscar una opción, si te sale algo te damos libertad. Y tipo lo de Rocklitz. Y también me pega que Movistar haya salido a buscar algo que le parezca interesante y un año de contrato y han pagado el año de contrato. Me pegan las dos cosas, la verdad. Pero ya os digo, creo que el caso de David de Fórmula que además me parece como un buen tipo, la verdad, siempre da la sensación de ser un buen tipo este chaval. Saludaba siempre, ¿no? Sí, siempre saludaba. Bajaba por el pan. No sé, me da la sensación de que puede ser un poco también esta cosa de UAE, ¿sabes? De decir, venga, si encuentras algo te dejamos marchar. Creo que sé. O no. A ver, en esos casos más la diferencia imagínate que cobra un millón en UAE y en Movistar cobra 500.000, por decir, ¿no? Pues Movistar paga los 500.000 que no va a cobrar en UAE, más los 500.000. O sea, le paga como la diferencia. Esto no lo sé explicar bien, pero lo explicó bien Jorge Quintana el otro día cuando explicaba lo de... Sí, por eso el otro día alguien nos dijo por Twitter que por qué se estaba hablando de David de Fórmula que era un ciclista que tenía contrato y yo decía que el hecho de fichar a un ciclista que tiene un año de contrato no es imposible porque al final la diferencia de lo que tienes que pagar es una diferencia asumible en muchos casos. El problema es que ahora está habiendo contratos, pues eso, David de Fórmula ha fichado hasta el 26. Obviamente, si alguien quiere venir a fichar a David de Fórmula el año que viene tiene que pagar dos talegadas. Entonces, claro, ya la operación no te sale tan interesante sacar ahí a Fórmula de ese lado, ¿no? O sea, es un poco... Curioso, ¿eh? Han sido... O sea, la negociación ha tenido que ser curiosa porque han fichado a Fórmula y a Cabaña los dos hasta el 26, ¿no? Los dos es Cabaña también hasta el 26. Sí, sí, sí. Los extranjeros hasta el 26 y los españoles hasta el 25, sí. Eso quiere decir que estos han dicho sí. Bueno, y Manlio Moro la verdad que ahora no me acuerdo. Pero dice nos vamos para allá pero nos garantizáis tres temporadas seguramente cobrando menos que lo que están cobrando en sus equipos o no más al menos y se garantizan al menos un contrato largo, ¿sabes? O sea, que ha tenido que ceder ahí Movistar que luego le puede salir perfecto, ¿eh? Que a lo mejor Fórmula hasta el 2026 está volando, ¿sabes? No es ninguna locura y Cabaña igual. Pero son tratos arriesgados. Creo que me he explicado mal. Creo que me he explicado mal. Lo voy a explicar porque a lo mejor necesita explicarlo varias veces. Que le permitan negociar no quiere decir que no quieran dinero a cambio de que puedan negociar. O sea, cuando tú tienes un contrato firmado con un equipo si tienes un contrato firmado si el equipo no quiere tú no te vas. O sea, puedes ir, obviamente. Te puedes ir, te puedes ir. Pagar la ruptura del contrato que puede ser un ostión todavía mayor. Eso no sé cuánto será. Me refiero a que le permitan negociar para irse del equipo. Obviamente Bora ha fichado a Roglic y ha pagado por el fichaje de Roglic. O sea, Jumbo obviamente no iba a soltar a Roglic por la cara. O sea, es decir, si Jumbo suelta a Roglic por la cara están cometiendo el mayor error de toda su historia y han cometido unos cuantos. Pero sí, obviamente a Roglic le venden la idea desde Jumbo de que todo ha terminado bien pero en el caso de Jumbo lo necesitan hacer porque las cosas han terminado mal. Pero bueno, esto es otro debate de que si queréis entramos en otro momento. Es decir, en Jumbo tienen que vender que todo ha quedado maravilloso y que Roglic se va siendo un señor y que está muy bien pero Roglic realmente lo que querría era reventar a Mar de Uno porque le han robado una vuelta a España básicamente. Básicamente, pero bueno. Sí, a ver, es eso. Es un poco el tema contratos y eso es un poco diferente al fútbol, ¿no? El fútbol que es lo más conocemos, ¿no? No sé cómo funciona Mano Certo y tal. El hecho de que tú cuando firmas un contrato es un contrato es que hay veces que incluso lo firmas hasta, bueno, tú lo firmas siempre en este caso con una empresa en fútbol también pasa, ¿no? Pero me refiero que es un contrato mucho más normal que el de un futbolista. Es un contrato más... No entiendo, pero sí, sí, es un contrato laboral. Sí, que no son contratos tan rollo hay una cláusula de que te pones aquí y pagas esto y te vas. O sea, no es algo tan normal. No, no existen las cláusulas como tal. lo que existe es el beneficio de romper un contrato y ya está, no hay más. Puede existir una cláusula porque al final tú puedes hacer el contrato como ves a los huevos. Hay que decir, pero sí que es verdad que como el ciclismo todavía ha sido firmas un año o cuando pasas a pro por los dos años y luego vas firmando de uno en uno o tal, no sé qué, nunca ha habido esa necesidad de ojo, que tengo aquí una estrella y me la van a quitar. O sea, antes pues realmente la tenías y la tenías convencida o se te iba, ¿sabes? Pero ahora ya es como el ojo, voy a fichar a... a Ebenepul o bueno, a Carlos y nos va a decir, vale, pues ya lo voy a fichar, lo voy a hacer una renovación de tres años, cuatro años, cuando lo compró, digo, cuando lo trajo. Entonces, antes no existía eso, ¿no? Antes hacía el contrato uno o dos años, me acuerdo de eso, el de Dumoulin que eran tres y yo, tres años, madre mía, qué locos. Ahora, pues claro, como ya hay contratos largos, hay necesidad de romper esos contratos. Y tiene la otra parte también la de los equipos que alguien preguntaba aquí que por qué los españoles Canal, Pelayo, Romo, Barrenechea tienen hasta 2025 y estos hasta 2026, claro, porque tú obviamente puedes apostar más a David de Fórmulo y a Remy Cabaña que a Pelayo, Carlos Canal, John Barrenechea y Javi Romo, O sea, es decir, entended, intentan que sean dos años de contrato para que no sea solo uno, ¿no? Para intentar tener un proyecto un poco más consolidado, pero tú no puedes decir firmo tres años a Carlos Canal porque igual dentro de dos te quieres deshacer de él y te lo tienes que acabar comiendo. He puesto a Carlos Canal por poner un ejemplo, no era por criticar a Carlos, me refiero, entendedme, que tiene la doble lectura de los contratos largos que es bueno en muchos casos para los equipos, por ejemplo, Ayuso, Pogacar, toda esta gente, Benepul, lo renuevas hasta el año 2035 y te los quedas en el equipo y estás tan tranquilo porque van a ganar un montón, pero te puede pasar lo de Egan Bernal, por ejemplo, que Egan Bernal renueva por un pastizal hasta dentro de muchos años, tiene un accidente, acaba perdiendo el nivel y tú tienes a ese ciclista ahí con ese contrato y romper ese contrato te cuesta un pastón, entonces tú sabrás lo que quieres hacer, por ejemplo, ¿no? Claro, y tú no puedes romper el contrato unilateralmente de forma, o sea, puedes romper un contrato de forma unilateral pero tienes que pagar una indemnización bestia igual que si te echan a ti el trabajo porque sí, claro, ahí pues Bernal tendría que decir vale, bueno, yo me, como me habéis cuidado mucho pues no os voy a pedir la indemnización total pero bueno, una parte sí, que es lo que ha ocurrido con Roglic en este caso, o sea, Jumbo le dice vale, te quedan X años con nosotros, si nosotros queremos te quedas y Roglic igual, dice yo si, imagínate que es foro sea al revés, pues Roglic me debéis 6 millones a ver cómo lo hacéis, ¿sabes? Corre, entonces se llega un acuerdo y dicen bueno, en vez de pagarte 6 te pago 3 porque tu equipo te va a pagar otros 3 y no sé qué, vas a quedarte igual y tú te quedas con... Es un poco... Pero bueno, el representante de Fórmulo no sé quién es, está mirando en Faircycling que suele ponerlo pero no lo pone. Yo tampoco, no lo sé. No sé si es Alex Carrera o... Pero... Froome y Manmine, por ejemplo, por ejemplo, Chris Froome, un claro ejemplo. Froome seguramente él no quiere, él quiere seguir y el Israel pues... seguramente hayan intentado o habrán rebajado o lo que sea, seguramente, pero bueno. Mira, el de Cabaña es Clement Gouden. Bueno, David de Fórmulo que ya hemos hecho el análisis que es un muy buen ciclista que es un muy buen fichaje que a ver si encaja en el equipo a ver si tiene un buen año a ver si tiene un año en el que recupere un poco la ilusión que vaya por victorias, ya digo, que creo que tiene un perfil interesante para el equipo, interesante para el equipo a ver qué tal lo puede hacer la temporada que viene. El otro fichaje, el otro gran nombre de los fichajes de este año es el de Rémi Cabaña. Este seguramente considero... Es que no sé cuál de los dos considerar más interesante, pero el de Rémi Cabaña me parece muy interesante, muy, muy interesante. El de Rémi Cabaña me parece un fichaje top, top, la verdad. O sea, el de Rémi Cabaña me parece y lo voy a decir como lo pienso, el primer fichaje en mucho tiempo moderno de Movistar, un fichaje normal para cualquier equipo pero que nunca encajaría en Movistar. O sea, es decir, que Rémi Cabaña ficha por Grupama dices, ah, vale. Que Rémi Cabaña ficha por Jumbo dices, ah, vale. Que Rémi Cabaña ficha por Ineos te vale, por Lidl Trek te vale, en Movistar no lo verías nunca. Y para mí esto es un fichaje moderno, de verdad. O sea, creo que esto es un fichaje moderno porque es un ciclista obviamente no, no es top mundial, digamos, top mundial en la especialidad de la Kronos sí, pero en clásicas todo esto le quedaría un poco todavía de dar, ¿no? Pero es el primer fichaje que veo de un chaval interesante en el mercado que está por ahí, que está en un equipo en el que no tiene excesivamente todo el sitio que merece porque en Quickstep lo tenía muy complicado y me parece una apuesta súper interesante, de verdad. Me parece una apuesta hiper interesante. Lo digo completamente en serio. Sí, a ver, no sé hasta qué punto van a exprimir a Remy Cabaña en Movistar, no sé qué van a buscar con él porque quizás en Kronos tampoco, sí, puede ganarte alguna Krono de alguna carrera un poco más, si están los mejores no va a ganar una Krono normalmente Cabaña. Entonces, igual lo focalizan más que por las declaraciones estas que hizo Lefebvre en una columna hace unos meses de que Cabaña quería irse a Movistar para competir en las clásicas con más libertad. Yo solo que creo. Y Lefebvre decía, dice, ¿tú vas a competir en las clásicas con tu técnica? Le dijo Lefebvre. Le metió palito ahí a Cabaña. Bueno, pero de Lefebvre también hay que creerse el 45% de lo que dice. Sí, no, bueno, él también lo conoce más, pero bueno, que la técnica de Cabaña sea peor que la técnica de los otros Quickstep es mejor que la de la técnica de los otros Movistar. Obre, obre. Entonces, entonces no sé hasta qué punto van a usar a él. Yo entiendo que si viene con esa intención pues será que se va al bloque este de clásicas como líder. No sé si han puesto aquí algo en las declaraciones. O sea, al final será un poco líder porque raro sería que no vaya como líder, ¿no? En las clásicas. Bueno, yo creo que un poco, un poco, a ver, ¿qué dicen aquí? Ganó el título europeo de relevo mixto, una etapa de la Vuelta a Eslovaquia, dos parciales, tal, vale. Es un nuevo reto para mí, han sido siete años bonitos con Quickstep disfrutando de mi profesión, procesión iba a decir, y aprendiendo muchísimo, pero sentía que necesitaba dar un cambio para alcanzar mi máximo potencial. Como ocurre en Quickstep, llegar a Movistar Team es entrar en un equipo que forma parte de la historia del ciclismo con corredores tan importantes que han pasado por sus filas. Estoy muy orgulloso, vengo con hambre de triunfos y listo para dar el máximo por el grupo. Siempre se quiere ganar por uno mismo, por supuesto, pero disfruto también ayudando a los compañeros y construyendo un proyecto bonito. Ya conozco a gente del grupo y tengo muchas ganas de compartir colores en 2024. No sé quién conocerá, pero... Ah, mira, mira, tengo retos muy atractivos en el horizonte para estos tres años. Voy a descubrir las clásicas del norte con el equipo, con ese ambiente tan especial. Tengo ganas de afrontar el pavé con este grupo y descubrir esas pruebas. Por otro lado, y como todo el mundo sabe, soy especialista contra el reloj y este último par de años, aunque lo he hecho bien, he sentido que me faltaba algo. Sí, pero yo os he dicho aquí siempre que... 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 Remi Cabañar siempre marca el mejor tiempo y hay alguien que le supera. Esto ha sido un clásico desde hace seis años. Quiero alcanzar mi máximo potencial como Kroner, trabajar la posición y todos los aspectos tanto de rendimiento puro como en aerodinámica. Si quiero ser de los mejores, tengo mucho trabajo por delante estos años. Bueno, eso sí que lo puedo hacer con Iván Velasco creo que lo puedo hacer porque además a Iván Velasco le ha salido bien el trabajo este año. Pero aquí lo dice claramente, ¿no? Clásicas del norte, tengo ganas de afrontar el pavé, descubrir estas pruebas porque obviamente que esa es una de las cosas de lo que estábamos diciendo. Claro, Cabaña... No creáis que ha hecho tanto. Entendedme. Ha ganado más que lo que ha ganado por ejemplo David de Fórmulo y tal. O sea, es decir, obviamente tiene más victorias, pero que no ha hecho tanto calendario de ese estilo porque no tenía sitio en Quickstep. Entonces, por ejemplo, fue cuarto en la flecha de Brabanzona este año. Ya ser cuarto en la flecha de Brabanzona para Movistar ya es un resultado. Pero es que no ha podido competir. O sea, ha sido un ciclista totalmente diferente en Quickstep. Otro rol completamente distinto al que creo que quiere tener aquí. O sea, es que Clásicas en Bélgica creo que solo ha hecho la flecha de Brabanzona en los últimos años. Sí, sí, la flecha de Brabanzona. Ha ido todos los años a la flecha de Brabanzona y es la única que ha hecho. Hacía las Clásicas estas de Francia y tal, que ahí sí que hacía... Me acuerdo de una que ganó la... La Fonard Bess. una de las dos. La Fonard Bess. Que la acabo de ver, sí. Que ganó atacando a 40-50 de meta y se fue en solitario. Es un buen... Sí, sí, sí. No, no, literal. O sea... Mira, un año... El año... Que es este 18, ¿no? No, 19. El año 19... Anda que no ha llovido. Sí que hizo alguna más. Que hizo el examín, lo quiere coerse, tal, pero... Pero... Hasta ahí, ¿eh? O sea... Hasta ahí. Poco desarrollo en esas Clásicas, ¿eh? Yo lo vi en directo ganando en Toledo en 2019, dice Sergio. Correcto. Sí, señor, en la vuelta. Buen bicho, ¿eh, Cabaña? No, no. No, no, no. Muy buen ciclista. Muy, muy buen ciclista, ¿eh? Fonard Dess en 2020, etapa de la vuelta en 2020, la general del Tour de Eslovaquia en el 23, etapa en Romandía, en Polonia, en California, dos etapas en la Copi Bartali, segundo en la general del Valois Belgium Tour. O sea... Estamos hablando de alguien que, bueno... Este fichaje lo digo, ¿eh? O sea, igual que os he dicho que creo que es el primer fichaje moderno en muchísimos años de Movistar, el primer fichaje que de verdad me parece año 2023, este fichaje me parece el fichaje que hace que la plantilla suba el nivel para mí. O sea, igual si hacemos un balance de salidas-llegadas, el hecho de que se vaya un tipo como Jorgensen que apunta a ser un gran ciclista te hace mucho daño, pero en año 2024 creo que el hecho de tener a Remy Cabaña hace que Movistar sea mejor equipo. La verdad. O sea, creo que es un ciclista que no había en la plantilla de ninguna manera, de verdad, creo que no lo había de ninguna manera y creo que se puede... O sea, si, ojo, si hace un calendario inteligente, creo que se puede hinchar, la verdad. O sea, a ser, digo, protagonista del Movistar, luego ganar, es otro tema, ¿no? Pero creo que eleva mucho el nivel este ciclista, ¿eh? O sea, si este ciclista lo comparas con los que hay en la plantilla, tiene muchísimo nivel, la verdad. Claro, pero el punto es eso, a ver el... cómo le sale, ¿no? El calendario este, si lo que va a hacer son las clásicas donde se va a enfrentar, o sea, con los que se va a enfrentar en esas clásicas del norte y tal, no es lo mismo que correr la Fonsard, que corre gente muy buena, pero que es más... O sea, él está más habituado a eso y, bueno, tampoco es que le fuese fácil ganar, ¿no? Que tuvo que ganar de lejos. Entonces, bueno, pero sí, sí, es un corredor que le sirve a Movistar para muchas cosas y es un corredor bueno, ganador, o ganador, al menos que gana carreras, que puede ganar, que tiene habilidades para ganar, tanto en la crono como incluso, pues oye, si se lo propone, seguro que puede estar ahí en un buen top en carreras de una semana porque de estas que no tengan mucha montaña, puede estar ahí. Sí, no sé, a ver un poco por dónde le acaban llevando. Tiene siete grandes vueltas ya, ha corrido dos tours, dos giro, tres vueltas, o sea, que también es un fijo seguramente en alguna grande, en alguna grande seguro, y tiene trece victorias. Es verdad que cinco son contra el crono, pero entre clásicas y etapas, trece victorias como profesional. Veintiocho años, que ya también te digo que Remy Cabaña no es joven, o sea, ya está en el momento en el que tiene que dar el mejor rendimiento de su carrera deportiva. Pero me parece un buen fichaje, me parece un buen fichaje, la verdad. Os estoy leyendo en el chat, o sea, ya sé que esto a veces luego ya para gustos colores, porque he leído a alguien que decía que Senesal era mejor que Cabaña para las clásicas y tal. Hombre, Senesal también... No creo que haya tenido tantas oportunidades de elegir Movistar aquí en Fichar, o sea. Efectivamente, efectivamente. ¿Se le habrá parecido Cabaña o la habrán convencido? Incluso, pues el tema de Velasco seguro que ha tenido que ver, ¿no? Si él quiere mejorar en las clonos y piensa que con él puede hacerlo. Puede ser. Dice que conoce gente. Ya, están diciendo que con Enrique habrá coincidido, es posible, claro, con Enrique en su momento coincidiría, ¿no? En Quick Step, pero no sé. No sé a quién más puede llegar a conocer, pero ahora no tengo que ver. Pero bueno, creo que es un muy buen fichaje. Creo que los dos fichajes de este estilo son muy buenos. El problema yo creo que para mí la plantilla es obviamente que al final… con Cortina. Con Cortina. ¿En el desarrollo o qué? Puede ser, no lo sé, puede ser, no lo sé, no lo sé. Con Cortina también un año, puede ser, sí, sí, puede ser. Bueno, claro, es verdad, cuando estuvo… Puede ser, sí, 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 sí. No, digo, lo que iba a decir es que creo que son… Estos dos fichar, o sea, fichar a David de Fórmulo y a Remy Cabañá… Aquí con Verona, con Verona, lo que pasa es que a lo mejor no se ha dado cuenta que se iba. Pero Verona ya no está. Que digo que con… Con Gaviria también. Ah, bueno, obvio, obvio, claro, claro, claro. Al final conoce a todo Dios. Coño, mira, pues Remy… Pues Remy… Pues Remy puede ser tren de Gaviria también algún día, depende en qué carreras coincidan, puede ser. Que digo que fichar a David de Fórmulo y a Remy Cabañá me parecen dos fichajes muy interesantes, o sea, son dos nombres que para casi cualquier plantilla si fichan estos nombres te diría, joder, qué fichajes más interesantes, a ver qué tal pueden hacer. El problema que creo que tiene Movistar es el que sin haber conseguido el fichaje de Carlos te quedas falto de líderes. Ya era evidente la temporada pasada que solo con un líder iban a sufrir, apareció Jorgensen como posible estandarte o como posible futuro líder del equipo, posible nombre interesante para muchas clásicas, muchas carreras de una semana, incluso para cazar etapas. Pero bueno, la realidad es que el nivel medio con Fórmulo y con Cabañá pues es un poco mejor, pero van a necesitar mucho de Enric la temporada que viene también. Van a necesitar mucho, mucho de Enric. O sea, no hay otro que pueda hacer lo que hace Enric. Ya está, no hay más. Lógico, lógico, o sea, es que es el líder del equipo. Por mucho que no le guste seguramente, pero es el líder del equipo y tiene que tirar del equipo y no solo, vamos, yo creo que dejarlo todo a dos momentos, vuelta y tour, mala cosa, ¿no? Yo creo que tiene que verse más en ese Enric que el año pasado, no esta temporada, sino la anterior, estuvo más presente durante la temporada, creo que tiene que ser ese Enric o creo que le beneficia a Movistar y a él también porque, joder, cuando entras en la inercia ganadora, cuando entras en la inercia de conseguir resultados, de verte delante, verte con los mejores, si a lo mejor te ves con Pogacar en marzo con él ahí y dices, hostia, es que hasta estoy ahí con ellos y tal, pues está claro que es marzo y que tú estarás más fuerte que Pogacar en ese momento, pero bueno, ya te ves ahí con ellos y tienes esa sensación de ciclista, y no es llegar al Tour que te peguen dos hostias si no te caes en la primera de cambio y luego, pues venga, a la vuelta a ver si me sale bien. Yo creo que tiene que intentar hacer la misma temporada, de verdad, yo es que no le pediría, ya sé que hay muchos lo queréis cambiar, pero yo creo que, o sea, tiene que hacer lo que sabe hacer, sin más, o sea, no, es que me parece pedirle peras al Olmo, o sea, de verdad, es directamente que sea el líder en vueltas de una semana desde inicio de temporada que esté medio bien, que vaya al Tour y en el Tour le salga y que vaya a la vuelta y la vuelta lo haga como siempre, sin más, o sea, no creo que tenga que cambiar nada, de verdad, o sea, no, no creo que tenga que cambiar nada, no, a ver, sí, a él obviamente le vendría muy bien cambiar 100%, pero no puede cambiar, o sea, tiene que hacer, tiene que hacer lo que está haciendo, punto, que lo haga y que le salga bien, este año no ha salido mal, el año anterior le salió medio bien, pues a intentar que le salga bien, ya está, no hay más, no, no, o sea, no sé, no veo a un Enric haciendo nada muy diferente, pero bueno, la verdad, el último fichaje es Barrenechea, el último fichaje es Barrenechea, Jumba, Jumba, fichaje para 2025 también como comentábamos, de Caja Rural, digamos, o podemos decir que esto es un fichaje estilo yerlazcano, porque son perfiles motorazo que destacan en ese nivel de motorazo y dan el salto, o sea, que es un poco ese estilo, otro fichaje de los interesantes, otro fichaje de los que prometen que a futuro pueden ser unos ciclistas muy buenos y un poco el mismo análisis que hacíamos ayer con todos los demás, un poco la misma sensación, es verdad que son 23 años, ya digo, yo en Barrenechea lo veo más en estilo yerlazcano, ¿no? Un poco más, ese perfil, ¿no? Más rodador, igual sube más, bueno, no lo sé. Sí, bueno, sí, sube un poco más. de momento sí que ha demostrado que sube más, pero claro, hasta que… Claro, la montaña en la Itulia, por cierto. La Azcano se… O sea, se han marcado subidas también, que no tiene sentido, ¿no? O sea, que es un poco… Pero sí, o sea, por ejemplo, la Itulia hizo una Itulia muy buena metiéndose en las fugas, defendiendo el mayor de la montaña desde la fuga y, bueno, pues en las oportunidades que tuvo y se vio un corredor muy… O sea, muy bueno, ¿no? De poder estar ahí disputando, entonces, bueno, no sé qué esperar de él, la verdad, no lo conozco… Yo tampoco. Yo tampoco. Parece un buen corredor. Sí, supongo que de todos los que ficha Movistar, este es el… O sea, de los chavales jóvenes españoles, siempre he quitado a Mario Moro que no lo he visto, este es el que menos resultados tiene en carrera, ¿no? Porque a Javi Romo, pues, le hemos visto alguna cosa y tal, a Pelayo le hemos visto y a Carlos Canales le hemos visto. O sea, sabemos más o menos definir qué tipo de ciclistas son, ¿no? En el caso de Jomba, pues, un poco más difícil. Así que… Pero bueno, es un tipo alto, tal, es menos pesado que Lazcano, eso es verdad, en eso tenéis razón, o sea, es decir, Lazcano es más trotón, en este sentido, Jomba es un poco más fino, pero también es así fuerte. Y no sé, bueno, sin más, un chaval joven español, a ver si se acaba saliendo. Yo creo que va un poco por ese lado, ese estilo de fichaje de ciclista que lo ha hecho bien, es interesante, mueve buenos números, vamos a ver qué desarrollo puede tener, ¿no? Sí, en Amateur, por ejemplo, aparte, o sea, ganaba muchas carreras, ganó el Valenciaga, a gente pues como Miguel Ángel Ballesteros, Abner González, a Pelayo, a Azparren, o sea, estaba Thomas Gloak, en el Trinity, en aquel año, en el Valenciaga. Sí. ganó ahí al sprint a Miguel Ángel Ballesteros y a Aznar González, que Miguel Ángel Ballesteros es rápido, entonces bueno, un poco ese estilo de corredor, ¿no? Que puede ganar el Valenciaga, pero claro, en Amateur. Sí, dice, acabo de leer a Eric Freyler que en su momento hizo un año brutal ese año, que fue el año de la pandemia y que voló ese año. Sí, ganó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis carreras. Bueno, y la general del Euskaldun. O sea, ¿qué es eso? Estamos hablando de un fichaje que, o sea, igual en profesionales, digamos, no ha hecho, no tiene esa victoria o esa cosa así, no, el Mayotte de la Montaña en la Ixulia me parece un buen premio, Pero si en Amateur hizo un año muy bestia, pues obviamente tiene potencial para poder reventar. La general del Euskaldun, fíjate, de ese año, bueno, ganó Barrenechea, segundo, Unai Iribar, tercero, Xavier Isasa, cuarto, Xavier Azparren, de Mikla Azparren, Alex Jaime del Lizarte el quinto, Joseba López, Xavier Berasategui, Alberto Serrano, Javi Romo, López de Abechuco y Alejandro Gómez, que este está retirado, si no me equivoco. O sea, que todos los que acabaron, ah, no, están en el supermercado, que todos los que estaban ahí en el Caldún están en profesionales, ¿eh? No, 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 no fue malo aquel año de 2020 pese a que lógicamente no pudieron competir. Fue un año difícil, sí, fue un año difícil. Ahora la pregunta es, ¿falta algo o no falta nada? ¿qué creéis? ¿va a haber alguna incorporación más en Movistar o no va a haber ninguna incorporación más? Y luego tengo otra pregunta sobre Movistar. ¿El de qué crees? ¿Algún fichaje más o ya renovaciones y ya está? No sé, ahí dice, el tweet ese de Erick dice que hay uno que empieza por F. Pero igual es el que dices tú femenino, ¿no? ¿Igual? ¿O no? No. O sea, si es el que yo sé, no. Ah, vale. No lo sé. O sea, sé, sé, yo, yo la verdad, no sé nombres, no tengo, no tengo ni idea, Por la F. Vamos a ver, ¿cómo era la lista? La lista aquella de, pasad la lista. Fraile, Fraile, Omar Fraile, claro. Ah, mira, podría ser. Sí, sí, podría ser. Prum. Lo de Alaphilippe, yo, de verdad, creo que lo de Alaphilippe es otro de estos sueños húmedos de… Pero no lleva F, cabrón. Ya, además no lleva F, pero Alaphilippe es otro de estos sueños húmedos de la gente en Twitter que no sé cuánto ha podido ser de verdad. que ya ha pasado la lista. Con F. 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 Carlos Rodríguez, ¿no? Puede ser. F. Luke. pues mira, Fraile es el, único, creo, eh. F. Es que por F, tío, no hay tantos ciclistas, ¿no? Ya, ya, fórmulo, pero si no se ha dado cuenta de qué fórmulo lo han anunciado, pues puede ser fórmulo, pero… Puede ser. Vengo un momento, ¿vale? Vale, 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 vale. Tengo una casa y tengo que abrirla. Eh, es que… para Tobías Fos, hostias, 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 Tobías Fos, eh, cuidado, 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 Tobías Fos, eh, Tobías Fos puede ser, eh. Eh, a mí lo que me sorprende, a mí lo que me sorprende, que por eso os lo digo, que por eso, por eso hago la pregunta, me da, me sorprende mucho, lo voy a intentar preguntar para intentar deciros algo la semana que viene, si se me adelanta el anuncio, pues se me adelantará el anuncio, ¿no? Pero, eh, ahí va, 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 pero que no sé cómo de cerrado está la cosa. O sea, quiero decir, yo ahora mismo no tengo más información, yo creo que siete nombres, hostias, son ya unos cuantos fichajes, la verdad, eh, entonces no sé, me, me sorprendería. Eh, un segundo, eh, un nombre, Filipo de apellido Gana. Fout Van Aert, eh, Fout Van Aert, puede ser también, eh, no sé, no sé, yo, David de la Cruz puede ser un buen nombre, que lo habéis dicho mucho, no sé si David de la Cruz va a estar en la quiniela de Movistar o tal, pero, no sé, no sé, bueno, yo, o sea, yo ya os digo que creo que con 27 tienen la plantilla hecha y, y puede que haya alguna renovación, que me parece lo más lógico. de verdad, de verdad, de verdad, eso es un poco la, eso es un poco la sensación. Sí, David también podría ayudar a, a, a Enric, pero, ffff, eh, ya, no sé, no sé, lo veo un poco, lo veo un poco difícil. Ya estoy, ya estoy, por aquí. ¿Qué te ríes? Ha habido movida, ahí, 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 vale, vale. ¿Por dónde, por dónde os habéis quedado? Estamos aquí hablando, es que estoy un poco, estoy, perdón, parezco Ibai ya no es en directo, pero estoy un poco al whatsapp, para poder contaros algo. Eh, pero que, que es que estaba leyendo justo, y es que ha habido, ha habido aquí, aquí, movida en el grupo de prensa de, de Movistar, y no entiendo nada, la verdad. Eh, vale, o sea, es decir, creo que lo que os puedo decir, es, que, o sea, digamos, que la cosa no está, o sea, no está cerrada, no quiere decir que haya nada, pero que están abiertos, a que pueda pasar algo todavía. O sea, eh, no tienen, no, no, no tiran la, no tienen la plantilla cerrada, digamos, ¿vale? O sea, es decir, vale, ahora me dicen que puedo contarlo. De momento no hay nada firmado, ni nadie renovado, o sea, no hay nada nuevo, pero, están abiertos, a que todavía puedan pasar cosas, ¿vale? O sea, es decir, que no es que la plantilla, no es que vaya a haber algo, ¿sabes? Porque no es que vaya a haber algo, sino, que, bueno, que si se presenta alguna oportunidad, pues se puede intentar hacer. Al final tienen 27 ciclistas, quedan tres plazas, o sea, es decir, por poder hacer, se puede hacer. Blas, Blas está viendo el humo desde su casa. Hay un incendio grande, ¿eh? Y creo que puedes tener razón con lo que has dicho tú antes del femenino. Ahora, no sé si lo que tú sabes es verdad o no, pero puedes tener razón. Bueno, a ver, mis fuentes son fiables. Yo no tengo, yo no soy periodista de dar muchas exclusivas, pero cuando me entero de algo… Menuda noticia, dice el otro. Bueno, coño, ¿qué queréis que os diga? O sea, ¿qué os mienta? La noticia es, han fichado a Carlos Rodríguez, lo van a anunciar el lunes. Os digo eso, os vais a poner locos, vais a Twitter a correr como hagamos, me hacéis trending topic y luego no lo anuncian. Pues, ¿qué queréis que os diga? La noticia es que no hay nadie más firmado y que no hay ninguna renovación encima de la mesa. Que, yo qué sé, que si en algún momento se surge alguna oportunidad, lo harán. Clip enviando. Yo creo que, o sea, la noticia es que Movistar, si viene Renko y le dice, oye, que mira, que al final sí que quiero correr con vosotros, Movistar está dispuesto a negociar. O sea, la noticia es, Movistar está dispuesto a, si aparece Jesucristo, adoptarlo en el… Bueno, supongo que esto es un poco lo de siempre, ¿no? Tú estás esperando a ver qué se renueva, qué no se renueva, quién se queda por ahí, ¿no? Un poco la… A ver si pescas algo, ¿no? O sea, yo creo que la plantilla tuya la tienes y en caso de tal, pues, pues, un poco la cosa, ¿no? Me están utilizando para decir, si alguien quiere, que llame. Tienen el teléfono, por favor, tienen el teléfono. Que, pues eso, sin más. A una buena pizza. Sin más, sin más. Bueno, entonces la F, la F he visto por ahí Fraile, Foss, Foss… Foss ha dicho la gente, Foss, pero, hombre, a ver, si me han dicho, o sea, salvo que me estén mintiendo estrepitosamente, no hay nada afirmado, o sea, es decir, salvo que me estén mintiendo de forma descarada. Igual no está afirmado, ¿sabes? Se lo tienen ahí afirmado. F en el chat, correcto, el fichaje es F en el chat, ese es el fichaje, F en el chat y ha de correr. Si no hay nada afirmado, entiendo que hasta aquí llegan, son siete ciclistas y ya está, ¿no? No mucho más, no mucho más. Foss sería de locos, la verdad que por F, Tobias Foss, o sea, si lo que sabes y dices Tobias Foss, Tobias Foss sería un fichajón, la verdad, pero... Pega más fraile dentro de... Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. El propio Fulsan estaría guay. Fogachar también, sí. Se ha comentado la retirada del ciclismo de Van Der Poel. ¿Cómo? Se ha retirado, que dice que ya no quiere más. Ha dicho que para vestir el maillot arcoiris que lo viste a tu prima, ¿no? Claro, claro, dice que me ha tocado este, que a mí me gustaba más el otro, que no me dejan ir de blanco. Ah, del hermano. Perdón, que ponía David entre paréntesis y he pensado que me estabas hablando a mí y es David Van Der Poel. Vale, perdón, perdón. Se ha retirado el hermanísimo. O sea, ha ganado el mundial y ha dicho, júbilate, ya está. Deja de intentarlo, no te pelees, déjalo, déjalo, déjalo. Sí, se ha retirado, se ha retirado. Sí que va a estar en el criterio de Madrid, por cierto, que salió ayer el anuncio, cuidado a eso. cuidado a eso, cuidado a eso. El campeón del mundo. Vaya. Está guay, tío, que se vayan apuntando a cosas en España, que esta gente no la vemos nunca. Está guapísimo, tío. Hasta este año no los habíamos visto. Pero escúchame, si es que todos viven aquí, si es que son unos cabrones, si es que todos están aquí, ¿para qué no van a venir? Por cierto, hay un fichaje más que no hemos comentado de Bahrein, que salió ayer, que no me lo esperaba y que me parece un fichaje muy interesante, que creo que hay que comentarlo, que es que Thorstein Traen, el corredor del 1X, ha fichado por Bahrein para la próxima temporada. Bueno, no sé si son más temporadas. Thorstein, Thorstein. 2024 y 2025, dos años. Buen fichaje este, para mí, de los que ha habido últimamente en el mercado, de los más interesantes. O sea, me parece un tipo, sabéis que este año estuvo muy adelante en Dauphiné, hizo top 10 en Dauphiné, luego fue al Tour, en el Tour tuvo varias caídas y la verdad que no le pudimos ver, pero yo creo que este ciclista puede tener su espacio en un Bahrein como el que se ha quedado ahora, un poco descabezado y tal, creo que puede tener su sitio. No sé si le dará para ser líder en una gran vuelta a Thorstein Traen, la verdad, no lo ha sido nunca, con lo cual no lo sé. Pero en vueltas de una semana creo que lo puedo hacer muy bien, creo que lo puedo hacer muy, muy bien. Sí, o sea, es un fichaje interesante. ¿No tenía contrato con 1X o qué? O sea, estaba libre. Pues no lo sé, pues no lo sé, la verdad, pues no lo sé. Curioso, pero bueno, sí. A ver, Bahrein es que ha perdido, no, no, ha perdido a un líder, joder. No, Bahrein, Bahrein, tenía otra pregunta con el mercado de Movistar, mira, no la he hecho, ahora la hago. Bahrein en el mercado de fichaje se queda un poco de aquella forma, ¿no? O sea, lo de Torchentrain me parece una idea muy buena, me parece una solución muy buena porque es verdad que, joder, perder a Jonathan Milan y a Landa, no sé, o sea, es verdad que tiene un plantillón Bahrein, o sea, es decir, que, que, joder, que tiene gente de sobra para afrontar los retos, pero han perdido dos muy buenos ciclistas, ¿eh? Sí, sí, no, pero bueno, han perdido directamente presencia en las generales de las grandes vueltas más o menos seguras. Sí, y en los sprints, porque, bueno, tienes a Bauhaus y tal, pero, a ver, confianza en que Buitrago obviamente siga creciendo, que para mí es un ciclista muy top, entonces Buitrago yo creo que seguirá creciendo, tienes a Peyo que, obviamente, alguna general va a acabar haciendo porque le tocará hacer alguna general de alguna gran vuelta. Pero es un tipo que no quiere hacer generales, pero alguna le va a tocar, borralices. Ya, ya, pero es eso, que es un plan común. Y tienes a Mojoric obviamente, que es el líder, ¿no?, del equipo seguramente, pero, no sé, Caruso es verdad que cada vez va a menos, tienes a Bout Poels, Caruso, tal, eh, la pérdida de Inno, pero bueno, por hablar de lo deportivo de Gino, Gino se iba del equipo, Gino iba a correr en Tudor, o sea, Gino no iba a seguir en Bahrain. Bueno, no era seguro, ¿no? Sí, porque yo creo que Tudor se unió y todo a los mensajes porque iba a correr, sí, 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 estaba hecho. O sea, bueno, tienen a Tiberi, es verdad, que Tiberi es un hombre que pasó así un poco bajo el radar por todo aquello, pero... Sí, Tiberi puede ser alguien... Tiberi puede ser alguien que tenga un... En la vuelta, la vuelta que se ha hecho Tiberi, ojito, ya, una cosa muy seria y... No, este año el mercado, hostia, este año el mercado ha cambiado, ha habido... Uf, ahí habrá que hacer un repaso al mercado de fichajes cuando estén todas las piezas porque han cambiado cosas, eh, han cambiado cosas, la verdad, eh, pero bueno. Yo creo que, que hemos visto como un equipo como Bora se pone en el, se sienta en la mesa de los mejores con el fichaje de Roglic y un equipo que estaba muy batallador y que tenía un hombre más o menos fijo para las generales que es Bahrain, se baja de ese... No se sentaba en la mesa con los demás, pero bueno, que se baja en esa lucha. Sí, que estaba más cerca. Tiene que reconvertirse que luego igual le sale mejor y eso, pues Tiberi, Poels... Yo tengo todavía la duda con Ineos. Con Horich, el propio Peyo. ¿Qué va a hacer Ineos? Ineos. Si Ineos va a hacer algo no va a hacer nada si van a ser solo renovaciones o tal. Obviamente, teniendo la figura de Carlos, Garain Thomas, que entiendo que los dos se queden, pues tienes ahí tu presencia, ¿no? Pero... Bueno, y Bernal, a ver, tío, o sea, Bernal, ¿por qué no puede ser...? O sea, ojalá, no hay nada que me alegraría más, pero no sé si es una baza confiable, ¿no? No, no, pero no sé, ya es como, ha hecho su temporada entera, ha hecho dos grandes, a ver, este año, con una pretemporada normal y corriente, a ver, a ver Jumbo Visma sin Rocklitz, que, o sea, ya sé que Jumbo Visma va a ganar mucho y que tienen a Wingergar y que no tienen problema, pero has perdido al ciclista que este año ha ganado todo, o sea que, bueno, menos la vuelta, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa con Sepp Kuss, claro, también, o sea qué, Pero bueno, no sé, sí, hay cositas interesantes, hay cositas interesantes, a ver Remco, después de todo lo que ha pasado este año con Landa en el equipo que pasa, bueno, cositas, 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 que digo que la pregunta que os quería hacer de lo de Movistar, que no lo ha hecho al final, era, o sea, estaba preguntando por si creéis que iba a llegar algo nuevo y un balance, o sea, ¿qué tal creéis que le sale el mercado de fichajes a Movistar? Pues... O sea, ¿cómo creéis que sale entre balance, salidas, llegadas, en esta temporada? Digamos que esto se queda así, ¿vale? Que como mucho hay alguna renovación y tal, que no hay nada por ahí. ¿Cómo creéis que sale Movistar del mercado de fichajes? Un mercado de fichajes especialmente complicado, ¿eh? Especialmente complicado. Porque obviamente lo de perder a Carlos pues te deja como te deja, ¿no? Pero... Claro, es que yo creo que donde más ha perdido Movistar es en lo que no tenía todavía, ¿no? Que era ese fichaje de Carlos. Pero sí, luego lo otro es por reconvertir un poco... Cambias un tipo como Jorgensen, que Jorgensen tampoco era Maradona. Ya, 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 sí, sí. Esto siempre suele pasar. Claro, claro. Y bueno, pues metes gente buena española o bueno, al menos de crianza española y que tiene futuro y que te van a dar... Espero que le den presencia en gran parte del calendario. Fichas a un tipo como Fórmulo y otro como Cabaña que te dan presencia en carreras de nivel que antes pues te iba a costar más y le quitan más responsabilidad a Enric, ¿no? Durante todo el año. Ah, pierdes a Verona, por ejemplo, que era un tipo fijo... Claro, yo creo que al final o sea, Verona y Jorgensen digamos que son un uno con uno con Fórmulo Cabaña que puede ser que uno gane a otro otro gane a otro, ¿no? Un poco más o menos como son dos salidas importantes, dos llegadas importantes, te pueden gustar más de lo que había o lo que hay, ¿no? Eso ya depende, pero yo creo que eso más o menos... O sea, por ejemplo, para mí la salida de Verona con todo el cariño hacia Verona yo creo que se suple en este equipo, la verdad. Creo que Fórmulo puede ser perfectamente un Verona, ¿sabes? O sea, creo que ahí no sale perdiendo Movistar. Obviamente, en el tema de Jorgensen el problema es lo futurible de Jorgensen, no el año 2024 inmediato, ¿no? Lo futurible, ¿no? Que Jorgensen, obviamente, si lo firmas o lo puedes retener cuatro años, pues tienes ahí a un futurible muy interesante. Bueno, sí, eso sí, ¿no? Pero bueno, solo tiene una catalogación muy deficiente. Es curioso, Rosmarca, que seas casi el único que pone ese mensaje. Es increíble. O sea, tienes una capacidad impresionante, tío. Es una capacidad impresionante. No sé, a mí me parece un mercado interesante, de verdad lo digo. O sea, creo que él, obviamente, es un gatillazo lo de Carlos importante, sobre todo por pensar muchos que estaba hecho. Obviamente, pues el hecho de que no venga es un cambio muy bestia. Eso ha dejado también a Movistar como queriendo recalcular en el mercado, ¿no? Y hombre, sobre todo porque no tienes a un líder de proyecto como Carlos para muchos años que era lo que iban a fichar, ¿no? Es decir, cambia completamente el paso, ¿no? Pero bueno, yo creo que los fichajes son interesantes, la verdad. O sea, para mí, creo que el nivel medio de la plantilla se mantiene, pero sí creo que obviamente necesitan una muy buena versión de Enric la temporada que viene, una muy buena versión de Enric y veremos qué tal se manejan en las Clásicas, la verdad. Es que le falta un líder, o sea, otro líder en el equipo. Porque Enric no es fiable y tampoco tiene que recaer todo en un hombre, ¿no? Igual que, o sea, lo puedes suplir de muchas formas, pero igual que esta temporada, o sea, te quedas un poco a la expectativa de que una caída, que eso no se puede controlar, en gran parte, y una mala preparación para la vuelta y tal, pues te deja con una temporada bastante desastrosa y luego si el resto no te dan, no te cubren toda esa parte, pues todo lo que Valverde antes cubría, ahora nadie lo cree. Efectivamente. Bueno, es que cuidado, también te digo, vaya manta, tápate tú con esa manta. Pero bueno, que antes lo cubría un tipo solo, ha estado salvando temporadas de Movistar pues cuatro o cinco temporadas seguidas. Sí, y ahora, ahora no. Yo creo que hay otro punto que obviamente no hemos comentado, por lo menos no hemos dicho aquí, que yo creo que es también el hecho de que al final Movistar tiene ahora mismo en la plantilla muchos ciclistas que tienen que dar ese salto, ¿no? Por ejemplo, Oyer Lazcano. Oyer Lazcano ha hecho una muy buena temporada este año en Movistar y hay ganas de ver de qué escapa la temporada que viene. Einer Rubio ha conseguido una victoria en gran vuelta esta temporada y hay que ver de qué escapa la temporada que viene. Por ejemplo, yo he sido muy pesado con esto, lo sé, sé que igual no tengo razón. Alex Aramburu creo que ha hecho una muy buena temporada en cuanto a rendimiento pero no le ha podido sacar rendimiento en cuanto a resultados. Para mí, Cortina ha hecho una muy buena temporada en cuanto a rendimiento y ha hecho unos buenos resultados pero creo que podría tener algo más, ¿no? Yo creo que una reestructuración con lo que hay de objetivos hace que la temporada que viene sea una temporada obviamente de un nivel Movistar actual, digo, de un nivel Movistar actual no del Movistar hace 5 años y ya está, un nivel para estar peleando para no sufrir por el tema del descenso no el 2024 sino el 2025 no sufrir y ya está y pelear por lo que puedan, punto. No sé, o sea, por ejemplo, el caso de Aramburu pues en Laichuli ahí tuvo dos oportunidades para conseguir la victoria y no estuvo, no estuvo como tenía que estar, o sea, es que ha estado cerca pero, o sea, no es que haya tenido una temporada en la que dices que no andaba ni para atrás pero claro, es que Aramburu ha conseguido llegar a Laichuli y ganarle a la gente que había ahí a nivel World Tour y este año estando en buena forma en teoría pues no ha podido. Es verdad que eran dos llegadas en ese caso complicadas porque no era fácil pero bueno, te gana Hater y te gana Rochard. Está diciendo la gente en el chat, eso es un buen menú, ¿cuáles deberían ser los objetivos realistas de Movistar en 2024? Para mí no es ningún melón, o sea, no sé, tener presencia, conseguir victorias y las grandes vueltas obviamente con Enrique estás obligado a intentar pelear a alguna general, punto. Las dos. Sí, bueno, por desgracia como solo tienes un líder tiene que hacer el bien las dos pero bueno, no sé, sin más, quiero decir, yo creo que creo que no hay ningún problema, o sea, es una temporada como la de como la de un montón de equipos en el pelotón, que hay muchas veces que nos embolicamos con Movistar pero serían los mismos objetivos que puede tener un Grupama y a lo mejor Grupama tiene mejor plantilla, ¿sabes? o sea, un, yo qué sé, voy más abajo, a un, es que no sé un AG2R, por ejemplo, AG2R, por ejemplo, AG2R tiene a Félix Gall y a Ben O'Connor que pueden hacer lo mismo que Enrique o algún día mejor o tal en grandes vueltas, Enrique de hecho tiene mejores resultados pero bueno, Félix Gall parece que tiene ahí esa cosa de que gana y tal, en clásicas, pues presencia hasta donde, hasta donde puedan y rascar victorias por ahí en alguna fuga, en algún sprint con Gaviria que tienes un sprinter de primera línea, segunda línea, tercera línea de, vamos, para competir con los mejores por ahí, la verdad. Sí, ellos ahí con Vendram y esto pues tienen cosas, Pared Pentre los dos, cada uno en un estilo, Cosmefra, a ver, tienen gente muy buena pero vamos, que AG2R, pues no sé, eso estará luego ahí en las clasificaciones UCI y todas estas historias, no creo que haya hecho mucho mejor temporada que Movistar. La verdad que, o sea, a ver, lo puso otro día Raúl porque puso que había ganado a él este, que a Machin le ha hecho una ilusión de la hostia lo de ganar el, o sea, Machin ha preferido ganar el ranking este por equipo que el Tour de Francia, es una cosa de locos. Hombre, es que es una cosa que lo ha dicho varias veces Machin que para el equipo es muy importante, para... Es que el Tour no lo ha ganado, ¿no? Básicamente. Poder decir... Si hubiera ganado el Tour. No, 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 pero que de verdad que querían ganar el ranking de los cojones para... Supongo que al jeque... Sí, el jeque suelta las langostas de premio. Tengo el mejor equipo del mundo, ¿sabes? Que es una mentira. Sí, sí, sí. Si se lo cree él... Pues mira, temporada... ¿No? ¿2023? Sí, porque esto es lo del trienio. Correcto, sí. De los 18 que están entre los mejores, DSM ha sido el último, AG2R el penúltimo, Israel el antepenúltimo, Cofidis, Intermarcé, Jeico y Movistar el duodécimo. Movistar le ha sacado a AG2R, por ejemplo, 1.600 puntos. A DSM, 1.600 puntos. Pero esto yo creo que es la acumulación, ¿no? Bueno, claro. La primera temporada. La primera temporada del trienio. Sí, sí. Sí, sí. Astana, por ejemplo, están 7.000 puntos, el número 20. O sea, Astana, Movistar le saca 3.000 y pico puntos. Y Movistar, por ejemplo, está, bueno, Education First, ¿no? Tienen 1.000 puntos menos Movistar que Education First. Están ahí con Jeico, con Education First. Claro, yo he hecho Grupama, Grupama está más arriba. Loto Destiny ha hecho un temporadón, 14.000 puntos, por ejemplo. Loto Destiny ha corrido muy bien. Pero bueno. Pero vamos a ver. Y ya es lo último que hago. Rosmarca, el mercado de fichajes de Movistar nunca puede ser malo porque no hayan podido traer a Carlos Rodríguez porque Carlos Rodríguez no ha sido un fichaje, tío. O sea, quiero decir, sí, se ha anunciado como un fichaje, pero es un fichaje que tenía una cláusula. Si no ha conseguido firmar por Movistar, no es un fichaje. Es un casi fichaje. Casi fichajes habrán tenido 600 este año, seguramente, o más. Y el hecho de que se vaya a Jorgensen es algo totalmente lógico, totalmente lógico. Han tenido que suplir las bajas como han podido, ya está. Pero el hecho de que no venga Carlos puede ser un bluff, porque tú te lo pensabas y tú te lo creías y te apetecía. Pero, si no ha venido Carlos es porque no lo han firmado, o sea, es decir, no lo han podido fichar, con lo cual, ya está, no hay más, no hay más. A Movistar se le puede pegar por no haberlo fichado en su momento. Claro, pero ahora lo han intentado fichar, han tenido que poner una cláusula porque entiendo que Carlos no ha querido firmar sin una cláusula y ha venido Paco con las rebajas. Ya está, taputina más. No hay mucho más, no hay mucho más. Sí, eso puede ser un tema, Emilio, estoy de acuerdo, eso sí que puede ser un tema, en eso sí que estoy de acuerdo. Es verdad que Jorgenson ha dado muchos puntos este año al equipo, que el año que viene no los va a dar, pero también os digo, este año creo que creo que Enric ha tenido un muy mal año, o sea, por eso insisto y lo repito tanto, creo que Movistar necesita un buen año de Enric la temporada que viene. Un año normal de Enric, no digo que Enric gane el Tour de Francia, eso sería espectacular, digo, un año en el que termine top 10 del Tour de Francia en donde esté, top 5, top 6, top lo que sea, top 4, ya veremos cómo está el año que viene y que haga una buena general de la vuelta, que haga las dos buenas generales y que pueda estar compitiendo las de una semana, básicamente. En teoría el año que viene la vuelta tiene que ser una vuelta mucho más asequible para ciertos corredores porque habrá menos participación seguramente. En principio habrá peor participación, pero bueno, luego lo típico que dice el Roglic de turno, oye, pues yo voy porque así llego luego bien al Mundial, se apunta a Roglic, Landa, se apunta a una estrella que dice Pogacar, que dice, voy a hacer tu vuelta y te come eso. O un Vingegaard te puede doblar perfectamente. O sea, Vingegaard ya después de lo de este año, ¿por qué no? No tiene una vuelta. Dependerá un poco cómo gestionen el tema Juegos Olímpicos y Mundial, que es el Mundial que al final va a ser para gente de las generales, los escaladores de las generales. Casi más que los Juegos Olímpicos o más que los Juegos Olímpicos. No, no, totalmente más, o sea, es un Mundial montañoso. Entonces, bueno, ahí a ver cómo lo gestiona. Pero la vuelta puede ser más consequible. Por cierto, la última noticia, ya que tal, ya que hoy no hay tier list, ya estamos en problemas con la tier list, las licencias de la UCI. Las licencias de la UCI, si quieres, que no los hemos comentado. Ah, bueno, sí. El blanco cycling... Blanco cycling team. Procycling team, sí, sí. Sacó la UCI, que sabéis que estábamos esperando, ayer 19, el comunicado de los equipos que aspiran al World Tour, tanto masculino como femenino, a todas las divisiones. Ahora ya se sabe, obviamente, ya todo esto se ha callado, pero la cosa es que obviamente ya están por separado tanto Quick Step como Jumbo Visma. Aunque Jumbo Visma... Ah, que es que le he dado a traducir y pone paso rápido. Paso rápido. Blanco Procycling Team es Jumbo Visma, ¿vale? No tienen nombre comercial todavía, o ya lo pondrán, o... Sí, o sea, no han presentado a los patrocinadores, supongo que habrán presentado toda la documentación, rollo de vamos a tener este presupuesto con estos patrocinadores, con esto tal, 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 pero todavía no tendrán aclarado el tema del nombre y entonces, pues ahí están en eso. No hay ninguna sorpresa, en realidad, o sea, todo lo que es en el masculino. En el femenino, sí que hay que comentar que... Laboral Kucha ha pedido World Tour, como ya dijeron que querían hacerlo. Correcto. Laboral Kucha ha pedido World Tour, pero de momento no puede serlo. Tiene que haber una decisión, porque son 16, creo. O sea, hay 15 plazas y son 16, ¿no? Claro. Pero porque, por ejemplo, el año pasado el... el... Soudal, creo que no era. No, Agents Soudal no era y este año también está aquí. Y este año ha pedido. Y bueno, el resto sí. El 1X... ¿Roland? ¿Cuál es Roland? El Roland y el Israel. Ah, vale. Claro, sí. DSM, Blanco, que es otra vez el Jumbo, SDGOR, SUAE y el 1X. Entonces, han pedido... Hay una más que... O sea, una petición más que puestos. Son 15 equipos... Ceratizis tampoco era World Tour, claro. ¿No? No, es verdad. Ceratizis... Era invitación. Fue el mejor equipo pro team. O sea, sí. Entonces, hay 15 licencias y hay 16 peticiones. Entonces, bueno, a ver ahí cómo lo... No sé exactamente porque creo que he leído a Raúl antes, me parece, que tenían que hacer... O sea, que era por... A ver. Sí. Ha solicitado la licencia pero son el 16º equipo por puntos. Necesitan que otro de los solicitantes no pase los criterios económicos para ser World Tour. Roland ha perdido el apoyo de Israel y podría sufrir. Ah, mira, ya no es Israel, entonces. Ah, vale. Puede ser. Bueno, o sea, no sabía, pero vamos. No creo que se otorgue esto por puntos, ¿no? O sea, es decir, lo de los puntos no creo que tenga nada que ver aquí, ¿no? Sí, en teoría también estaba, ¿no? El tema puntos, lo que pasa es que todavía no empezaba ahora, creo, ¿no? Iba a empezar este año. O sea, pero el hecho de que... Igual sí, este año ha sido el primero, el primero de los puntos. O sea, el hecho de que haya 15 con más puntos que tú hace que esos 15 sean World Tour directamente, puede ser, puede ser, puede ser. Claro, supongo que será uno de los criterios. O sea, primero todos los temas económicos y demás, y luego el último, el criterio, como pasa en el masculino, O sea, al final no es solo los puntos, el primero es el tema económico. Claro, puede ser. Yo pensaba más en el hecho de que pasen todos el examen de que todo esté saneado, que todo esté bien y tal, no sé qué. Pero eso pasa igual en el masculino, o sea, tú puedes ser el mejor equipo de World Tour. En el femenino, o sea, convengamos que en el masculino las estructuras están más asentadas, ¿no? O sea, es más factible que pase ahora mismo en el femenino que en el masculino. O sea, es más raro que en el masculino de repente salga ahora que, yo qué sé, AG2R no tiene dinero y no le dan la licencia, ¿no? ¿Sabes? Ah, sí, pero bueno. Pero vamos, que bien, o sea, hay que decir que hace no tantos años había nueve equipos World Tour femeninos y ahora van a llegar a quince y hay uno que quiere más. que el año pasado hablamos mucho de esto, de la nueva normativa en España, de lo que tiene que pasar con los equipos femeninos de ciclismo, tal, o sea, es decir, que el laboral cucha aspire a ser un equipo World Tour es un notición y ojalá lo consigan, sería buenísimo, tío, tener dos equipos en el World Tour sería ideal, la verdad. Sí, sí, sí. No, joder, sobre todo por, porque la apuesta final perdón, funciona. World Team, perdón, si Alix nos está escuchando, Alix le ha dado ya 16 veces el infarto en la patata por decir equipos World Tour. Perdón, 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 perdón. Bueno, equipos en el World Tour. Si es que tienen que cambiar el nombre, si se entiende más fácil con World Tour, si es que se lían ellos solos, si es que, de verdad. No, pero es fácil, son World Teams que están en el World Tour. Nada, World Tour todo. Primera división y segunda división, ya, tomad por culo, pero si es que se entiende más fácil, si es que de verdad. La liga, la liga Hyper Motion, ¿no? La liga, liga EA Sport y la liga Hyper Motion, tío, y yo no sé qué espera la Gucci para, para vender el nombre de esto, ¿no? La liga, Lea Sea Bike y la liga, Ken Pharma, tío, y para adelante, tío. Sí, sí, no sé qué esperan, no sé qué esperan. Y bueno, luego de los equipos Pro Team. Sí, pero no es que la diferencia la entiendo, ¿eh? O sea, es lo que está poniendo, en el World Tour corre Ken Pharma. La vuelta es World Tour, por lo tanto Burgos corre en el World Tour. Sí, sí, sí lo entiendo, pero bueno, ya está, sin más. En el Pro Team, no hay... ¿A qué se refiere? Supongo que por tu defensa de Burgos en la vuelta, ¿no? Ok, vamos. Ah, bueno. Ojo al año que viene, ojo al año que viene, Las invitaciones, las invitaciones de la vuelta 2024, eh. Estamos hablando de, eh, de los equipos World Tour. Cómo viene de fresco el tema de las invitaciones. Cómo va a entrar Burgos por sexto año consecutivo y nos la pela. ¡Boh! ¿Cómo va a entrar? Madre mía, madre mía. Ah, vale, 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 sí, puede ser, puede ser, puede ser. Júbilate tú con escalada, hombre. Tira ahí al monte, está siempre en el monte. Mami. Vete con Alix, Salamor Cuera. Burgos BH en la vuelta 2024, aquí lo leíste primero. Joder, qué movida, qué movida. Que escucha eso, que en el Pro Team no hay ninguna así cosa rara. Estaba el equipo este del TDT Unibet, que es el equipo de, es el equipo de Bastia Tema, ¿no? Han hecho un fichaje, han hecho como un fichaje medio tal, ¿no? He leído antes, me ha parecido, me ha parecido. Te van a caer palos. La gente se lo lleva, tío. O sea, me encanta, me encanta que viváis. O sea, tengo muchas ganas de que salgan las invitaciones, porque aquel directo fue maravilloso, porque la gente se lleva las invitaciones a lo, a lo personal, ¿sabes? Como que fueran ellos los que, yo que sé, corre que enferma y les dan un kilo, porque corre que enferma, ¿sabes? En plan, te haces millonario y lo llevas a lo personal. Es increíble, es increíble, es increíble. Bueno, que no vamos a marchar, que no vamos a marchar, que no vamos a marchar, que es viernes ya, hay que cerrar el chiringuito, la tierlis, cuidado, cuidado, cuidado. Hay que aligerar eso, ¿eh? Hay que aligerar. Ah, pues eso no lo he visto, ¿eh? ¿Hay qué? No lo he visto eso, que dice que no una escalada, que la mojada de oreja de Caja Rural, que enferma que los primeros sacaron una infografía, presumiendo de resultados, una victoria, y dos días después sacan la misma infografía Caja Rural, colocada de igual manera y menos chorreo. No lo he visto eso. A ver, me puedo creer perfectamente… No lo he visto, pero lo voy a buscar porque me parece… Me puedo creer perfectamente que alguien de Caja Rural haya visto de Ken Farma y le digan al de las redes, oye, esto no puede ser, sacanlo. Pero lo pusieron en Twitter, igual sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo las vi, yo las vi. Hostias, pero se lo acaban de poner. Ah, no. No, sacaron ayer o antes de ayer. Es que acaban de poner un gráfico, tú. Qué susto. Ah, vale, y Yomba, ¿no? Ah, no, Yomba y… Ah, vale, esto dices. A ver, voy a buscar el de… Ahora os lo pongo, un segundo, estoy buscando el Twitter de Ken Farma. En ese Twitter las enlazo. A ver. Bueno, 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 bueno. me lo esperaba más bestia, es verdad que son del estilo, son del estilo, no te voy a negar. Me lo esperaba más bestia, ¿eh? Me lo esperaba más bestia. O sea, el balance de caja rural pone que tiene 16 victorias, 14 segundos puestos, 6 terceros, 106 top 10, 2055 puntos UCI, mejor UCI pro team español. Es que, es que claro, en el gráfico de Ken Farma pone 13 países visitados, ¿sabes? No quiero reírme yo de que está haciendo muy bien las cosas, ¿no? claro, en plan, como esta típica persona que tiene un mapa con chinchetas donde ha estado, Sí, o sea, más o menos lo de los top 10 y todo eso, o sea, entiendo a lo que te refieres y los puntos y tal, pero bueno, también es verdad que pueden poner, o sea, que van a poner, ¿no? Tienen que poner un poco lo mismo, Es verdad que lo de las fotos, tal, bueno, bueno, a ver, la idea está bien, también te digo, ¿eh? Yo creo que, o sea, está bien que hagan esto, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, no, o sea, las gráficas están guays, los países, claro, a ver, yo hubiese, claro, es difícil, ¿no? Pero podrían haber puesto cuántos días han estado en fuga o algo así. Más de 25.000 kilómetros, eso lo ha puesto Cajarroal ahora, eso lo ha puesto Cajarroal, que eso es lo que he visto ahora, que lo acaban de subir y por eso me he asustado. Aquí, 50 fugas con 18 ciclistas diferentes y dos premios en la montaña. John Barreneche ha sido el ciclista con Joel Nicolau que más ha cazado, fíjate. Eso, fíjate, es un dato que podría haber puesto Ken porque seguro que tiene un montón de espacio ahí. Ah, pero es que luego han puesto más, es que han puesto las victorias, un hilo de la hostia, sí, sí. Los top 10. Joder, esto, esto, para que veáis, o sea, esto si queréis lo analizamos la semana que viene, pero también está guapo, pero para que veáis lo que os decía yo el otro día, cómo ha sabido leer Cajarroal el hecho de que los sprinters son los que te dan en este tipo de carreras los mayores puntos, ¿eh? Cómo lo han sabido leer o Ruiz Aular, Yuri Leitao y Daniel Babor son los que más veces han estado en el top 10. Luego John Barrenechea, por cierto, después Barceló, David González, también Sprinter, o sea que lo han sabido leer muy, muy bien, ¿eh? Bueno, es que el dato este de se quedaron a solo un triunfo de igualar el récord de 2015. Sí, el año de Peyo. Claro, pues también te digo, si las comparamos igual no pesan igual, ¿eh? Pero bueno, pero bueno. Sí, a ver, no sé, sabría que verlo. El lunes, por cierto, voy a hablar con, vamos a hablar en el podcast con Josemi. Ah, vale. que el martes podemos verlo si quieres. Vale. Lo que me haya dicho y los datos y eso. Vale. Claro, y Burgos dejando en casa Peñalver, si es un poco lo que os quería decir. O sea, me refiero que y ahora se les va, no sé, es un poco una cosa un poco rara, la verdad. Caja Rural, las mismas victorias que Movistar este año y tampoco es que las de Movistar sean de una calidad muy superior. Hombre. Bueno, a ver, yo te digo que Caja Rural ganar en el World Tour en una grande quizás le compensa la mayoría de victorias que ha conseguido, ¿no? Ahí, ahí, hostias, ahí, ahí tampoco, que no nos cae nada. No jodas. O sea, no sé exactamente cuáles son todas las victorias de Movistar, pero la del Giro, Vuelta a Burgos, ¿qué más tienen por ahí? Bueno, las de Rubén Guerreiro, ¿no? Al principio de temporada. Sí, Sauditur o eso, ¿no era? ¿Oman? ¿Fue en Oman? Oman, podría ser Oman, podría ser Oman, sí, sí. Ah, bueno, ya te quiero entender, pero también es verdad que hay que entender que ha ganado, por ejemplo, las de Juri y tal, o sea, salvo lo que ha hecho la locura esta de Croacia con Aular, que eso es una locura, que eso es una barbaridad, yo creo que es diferente. Además es que también es un poco injusto, o sea, está guay porque el titular queda guapísimo, pero es un poco injusto, ¿no? Porque las temporadas son muy diferentes, las carreras son muy diferentes, los resultados son muy diferentes, o sea, claro, vale, has podido ganar lo mismo, pero luego corremos juntos tú y yo y qué pasa, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno. Claro, y depende a qué juegas, ¿no? No juega lo mismo Caja que lo que juega en Movistar, ¿no? Claro. Pero bueno. Que a lo mejor llevas a Gaviria la Correa y si tampoco gana, ¿eh? Pero bueno, esto es otro tema de otro debate. Oye, hay que ver cuántos puntos ha sacado, o sea, ya si te pones en ese tema, cuántos puntos tiene Movistar y cuántos ha sacado Caja, ¿no? Que dice, bueno, en UAE Tour con Einer, mira, es verdad, esa victoria fue muy buena también. Sí, sí, que sí, es un temporadón, es un temporadón de… Sí, sí, Popular estuvo a un puesto o un sprint mejor lanzado de ganar en la vuelta. Eso es literal como la vida misma. Fue segundo… Si no se hubiesen parado ahí con David. Sí, 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 pero bueno. Vámonos, vámonos, nos vamos. Un abrazo fuerte, Albert. Disfruta el fin de semana, descansa. Por cierto, ese sprint se vio en la GoPro del ganador. Sí. Estuvo muy guapo ahí en la vuelta. Porque lo que viniese en la tele se vio un poco mal. Venga, un abrazo grande. Un abrazo grande. Díselo a tus amigos. Ale, un abrazo grande. Ale, venga, un abrazo. Que vaya bien el fin de a todo el mundo. Chao. Con la bici, disfruten de la vida. Muy bien. Venga, querido. Bueno, familia, pues lo dicho, gracias por estar aquí otro día más en el café, gracias por otra semana más. Fin de semana de madurar la tier list. Quiero que vengáis el lunes mentalizados, que nos vamos a meter en el top 20, porque si no nos tiramos aquí hasta el 25 de diciembre y tampoco es plan. Así que, cuidado, a intentar estar ahí concentrados, top 20, así que intentarlo. Pues supongo que no va a haber más anuncios. Si hay más anuncios, expongo a la persona que me ha troleado. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Un abrazo grande. Gracias a todos por haber estado ahí. Chao, chao, familia. Descansad. Chao. 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 ¡Gracias!